Y un día más, en Portia, amanecemos con... ¿Un pollito? Hola, ¿qué ha pasado, muchacha? Madre mía, ¿qué ha pasado, Emily? Algún idiota me ha robado el cubo que uso para dar de comer a mis pollitos. Nota mental, hay que usar un cubo para dar de comer a los pollitos. Siento molestarte, mi gallina se ha vuelto a escaparse. La he perseguido hasta aquí. Ay, espera, necesito recuperar el aliento. ¿Cómo se ha escapado? Cada saludo suelo sacar a pasear a las gallinas para evitar que enfermen por estar encerrados en el gallinero. Y esta ha aprovechado la oportunidad para huir. San Mao es la que va a estudiar más medad. Siempre está intentando ir a esconderse de mí. Respira, yo te ayudaré. Tómate tu tiempo. Yo tengo otras cosas que hacer. Hasta luego. Y paso de ti. Venga, ayudaremos. Sí, muchas gracias. Uf, es una gallina sorprendentemente astuta. Necesita que acercarse solamente por detrás para atraparla. Vale. Misión. Atrapa a una gallina. Sí, súper astuta. ¡Buf! Impresionante. Anda, toma. Increíble, ¿eh? O sea, no tengo palabras para describir lo inteligente que es, Emily. Vaya. Esto se te da verdaderamente bien. Y además lo has logrado en muy poco tiempo. Sí, como que has ido a acercarme y cogerla. Así, de gratis. El resto de las gallinas se dispersaron por el camino cuando empecé a correr detrás de esa mao. ¿Podrías ayudarme a capturarlas a ellas también? Hombre, viendo lo bien que se te da. Ay, Dios mío. Introducir. Ah, mirad, ahí está. A ver, puedo recoger muchas. No, duren una. Encima duren una, ¿no? Venga, uno por aquí. A ver, la más lejana. Venga. Vamos. Y, por cierto, son pollitos, ¿eh? Pero como estas sean tus gallinas... Vale, vamos. Vamos. Tú no me ayudes, ¿eh? Tú no me ayudes, Emily. Tú ahí quieta, tranquila. No hace falta que me ayudes. Muchas gracias. No sé qué habría pasado si no me hubieras ayudado. No te preocupes. Ya te explicaré cuando seamos un poco más mayores lo que vamos a hacer tú y yo para que me lo agradezcas. Aquí tienes unos huevos recién puestos. Aceptalos, por favor. Es lo menos que puedo hacer. Hasta luego. Venga, granujas, a casa. Qué bonito. Huevos. Huevos te voy a dar yo, pero otro día. En fin. Cuando tenga mi granja. Vamos a ver porque ha amanecido un nuevo día. Estamos en el verano. La sangre altera y como coja la vecina... Yo sí que la altero. De agua. Hola, joven albañín Mike. Perdón por molestarte de nuevo, pero... Hay una plaga de pandélagos en la granja arbolada. Ven lo antes posible. Vale. Tengo buenas noticias para ti. Ahora que tu taller ha alcanzado la categoría C, puedes hacer la inspección por nosotros. Ven durante el fin de semana y ayúdanos cuando tengas tiempo. O sea, ha alcanzado la categoría C, puedes hacer la inspección por nosotros. ¿Qué inspección? ¿De qué me hablas? ¿Qué me estáis contando? Bueno, el fin de semana nos enteraremos. Vale. Esto por un lado. De aquí a poco tendré que ir... A ver. Misiones que tengo por aquí. Hola. Bueno, tengo que ir al centro de investigación, por lo que se ve. Entrega la leche. Y el problema de los végalos. Uf, qué complicado. Vale, tenemos que hacer una espada de bronce. Me fui al ayuntamiento y en el tablón te ponía cinco trabajos de coger un Didi. Así que ya tenemos para hacer un Didi. Y luego me fui a hablar con Dagua. Y nos pidió una crema de pescado. Aunque él lo llamó estofado. Vea, el estofado de pescado. ¿Vale? O sea, que tenemos que hacer una crema de pescado. ¿Cómo se hace la crema de pescado? Pues no tengo ni idea. Me dijo que necesitaba algo para cocinar. Me he venido aquí y... Y eso. Así me he quedado yo. Vale, entonces. Porque claro, yo te vienes aquí al manual. ¿No? A objetos. Y dices, bueno, voy a buscar el estofado. ¿No? El estofado y esas cosas. ¿No? En comida. Ah, sí, en comida estofado. Estofado que no hay estofado aquí, ¿sabes? Aquí lo que viene es la comida. No sabemos cómo se hace el estofado. Y es que no hay estofado por ningún lado, ¿sabes? Pero, eh. Que no hay problema. Él quiere un estofado, le conseguiremos un estofado. No sé cuándo como ni por qué. Pero un estofado le haré comer. Qué bonito me ha quedado eso, ¿no? Bueno, por aquí. Sale mucha historia, muchos peces, mucho tal. Pero estofado, nada de nada. Porque a mí me dieron muchas comidas, muchas historias. A ver si voy a tener uno en el inventario. Que sería muy digno de mí. ¡Ojo! La sopa de pescado picante. Mmm, poste. Porque lo que él quiere es... Cocina estofado de pescado. Y no le importa que sea crema de pescado. Picante. A ver, voy a ponerme una en el inventario. A ver si... Si yo me lo pongo en el inventario. Que, por cierto, ordenamos. Sí, gracias. No. No me lo da por bueno. Vale, pues nada. Tú vuelves al redir. Aquí realizamos todo. Esto es para abrir, ¿verdad? Cinco. Es todo talando. Mira. Ahora. Plumas y huevos. Más huevos. Así andamos con las cosas. Vale, tengamos aquí. Ordenamos todo. Sí, fuera. Esto. Ya, tío. Se me queda pequeño todo esto ya, ¿eh? ¡Uf! Bueno. Vamos a empezar con las mejoras. Porque todo esto se me queda pequeño. Aquí quiero ponerle más maderita. Mira, está en las últimas. Ya se me está acabando el cobre, ¿eh? Voy a tener que ir a hacer más cobre. Vale, de momento lo dejamos así. Vale, ok. El caso está en que si guardo esto... Perdonadme. Ahora. Vale. Lo dicho. Vamos a empezar con las mejoras. Lo primero que quiero mejorar es la mesa de trabajo. Que esta es la más sencilla y la más fácil. Necesito 20 de madera y 5 piezas viejas. Más 2.000 de oro. De oro y vamos, pues, bastante bien, ¿no? 4.800. Vale. Entonces necesito... A ver. La madera no está por aquí. A ver si puedo hacer ya cofres un poquito más grandes y los organizo mejor. Vale. Esto, ¿eh, no? Tablas de madera. Lo tengo por aquí apuntado. 20 de estas. Vale. Necesito hacer 20 de estas. Ok. Y tenemos... 6. Aquí las hacemos. Tabla de madera dura. Tablas de madera. Vale. Pues... ¿Cuántas puedes hacer? 10. Son muchas horas, ¿no? Vale. Pues eso por un lado. Luego también necesitamos las 5 piezas viejas. 5 piezas viejas... No. Las piezas viejas se fabricaban aquí directamente. Pedra de afilar. Bueno, he dicho aquí. Lo mismo he confundido con la pedra de afilar, ¿sabes? Mesa de trabajo. Piezas viejas por 5. Ah, estas son las que encontramos en la ruina. Calla, 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 calla. Que estoy totalmente del centrado. Aquí no hay. Se han puesto. Se han puesto. Necesito un hueco para hacer la discusión. Ahí. 5 piezas viejas. Estamos 16. Tengo que hacer 4 más de madera. Vale. Con 4 más de madera... Yo creo que lo tengo hecho. ¿Qué más necesito? Necesito poco más. He hecho 5 cuerdas. Que las necesitaremos para más adelante. Las podemos dejar por aquí. Me parece bien. Vale. Voy con el inventario un poquito petaete. De hecho, yo creo que aquí puedo dejar esto. El piñón que he pillado por ahí. Las plumas. Vamos a poner esto por ahí. Aquí me cabe una cosa. Podemos poner... Podemos poner... Esto. ¿Vale? Bueno, pues de momento nos vamos tan que así. Poquito a poco. Vale. Entonces. Por un lado quiero mejorar lo que viene a ser la mesa de trabajo, como ya hemos dicho. Vamos a coger el encargo de hoy. Vamos a ir aprovechando. Cogemos el encargo de hoy. Tenemos que ir arriba a ver los murciélagos. Bueno, pues... Ah, y esta gente. Cambiabas... ¿Qué cambiabais? ¿Esto qué es? Un chip pequeño. Me lo dan por 5. Semillas de sisal. Jardinera grande por 2 CDs. Suelo de irrigación. Es el suelo especial que puede transportar fertilizante. Pero hasta que no consiga cómo hacer fertilizante, me da igual. Un almacén que suministra fertilizante a las jardineras a través del suelo de irrigación. O sea, que necesito esto junto con esto. Que esto lo podemos tener porque 10 discos tengo y uno también. Lo que pasa es que, bueno, dejaríamos de seguir investigando. Pero vale. Se puede poner en un museo. Y ya digo los museos. Que no quiero museos. Bueno, antes de mejorar eso, vamos a por el encargo he dicho. Estoy súper despistado hoy. Me centro, me centro, va. El encargo. Cogemos el encargo. Vemos qué es. Mira, ¿veis? Esto es lo de los DT. Hay 5. Yo ya he cogido uno, con lo cual... Solo puedes hacer un encargo a la vez. Que claro, he cogido un encargo de esos y no sé si me va a coger... Un encargo de estos. 5 de tela. 5 de tela. Vale, sí. Me deja coger un encargo B y otro encargo del otro. 5 de tela. Vale, este nos va a dar bastante. Y telas ya podemos hacer. Y creo que tengo para hacer 5 de sobra. Creo, ¿eh? Lo mismo me he columpiado y ahora veo que no. Y puedo conseguir materiales como uno. Es eso. Pero lo vamos a comprobar ahora mismo. Vamos a ver. 5 de tela. Y quiero ampliar también nuestra granja. Tela de fibra. De telas, ¿ves? Ya sabía yo que íbamos a liar. Capullo silvestre. De patear árboles. Necesitamos 5. Y puedo hacer 1. Bueno. O sea, que es 5 de tela a tela. Tela, telita, tilete. Algodón tenemos. Con lo cual no me preocupa. Capullo silvestre. Pues a patear árboles. He hecho una... Mira, ¿sabéis? He hecho una esquilma aquí de árboles que ni os imagináis. Pero, pero, pero... Espérate, espérate. Porque podemos matar 2 pájaros de un tiro. Nos vamos a ir a la granja de arriba. Donde tiene el problema que no esté funicular hoy. No sé hablar. Tiene el problema de los... Pues que decirle nombres, ¿eh? Pandéjalos. ¿Verdad pandéjalos? Bueno, murciélagos panda, ¿vale? De los murciélagos panda. Y entonces, es la zona donde se talan los árboles. Donde están un mogollón de árboles. Así que me puedo liar a cargarme pandéjalos de estos. Y también puedo liarme a... A reventar lo que viene a ser los árboles a patadas. ¡Qué pasa de agua! ¡Qué bien que hayas venido! No sabíamos qué hacer. No sé por qué, pero... El mes pasado los pandéjalos no han parado de salir del pantalmazo en nuestra granja rolada. Ahora están en toda la granja y nadie puede acercarse. Ya lo hemos intentado todo. Fuego, agua, algodón de azúcar y lo que se te ocurra. Pero no se van. El cuerpo civil vino el otro día y tampoco sabían qué hacer. He estado absorbiendo nutrientes y envenenando nuestros árboles. Míralos, las hojas se están poniendo marrones. Tienes que hacer algo. También hablamos con Giggs, pero le dan miedo los pandéjalos. Así que solo quedas tú. ¿Puedes ayudarnos? ¡Claro, hombre! ¡Claro! ¡Oh, gracias, gracias! Pero, ¿cómo estás jugando en su... Creo que voy a hablar con el centro de investigación primero. Ellos podrán pensar en algo. ¡Pues así os lo limpio yo! ¡Pues lo chaval! ¡Qué de cosa me dan, ¿no? ¡Vale! ¡Sorpresa! ¡Madre mía! Sí que tiene una epidemia, ¿eh? Necesito coger algo de... O sea, guardarme algo de estamina para... Para lo que viene a ser patear los árboles. ¡A todos a la vez! ¡Vamos! ¡¿Quién soy yo?! ¡Vamos! Ya se acabó con las masas. Ir a la investigación, dice. ¡Ay! ¡Ay! Ir a la investigación, dice. Lo que no voy a tener es inventario para todo lo que les estoy dando. ¿Cómo va el inventario? Vale. Vale. Sí que hay, ¿eh? Están por todos lados. Bueno, voy a dedicarme a lo mío. Que yo he venido aquí a dar patadas a los árboles. ¿Me dejas dar patadas a los árboles? ¿En serio? ¿Qué suena? Con al aire, le digo yo. Vale. Voy a cargarme este ya y me vuelvo a patear árboles que me deje patear. ¡Ojo! ¿Qué se me doy? ¡Oh! 81 me ha quedado golpe. ¡Qué bicho! ¡Level up! ¿Cómo no voy a subir? Estoy aquí leveleando como si hubiese un mañana. Bueno, porque no puedo dar ninguna patada a ningún arbolito de estos. Pues es una pena, ¿eh? No sé qué suena, por ahí. Una patada chiquitita siquiera. ¿No? Bueno, pues ya me voy a la calle. Son mantanos. Necesito capullos. A ver. Venga. Dame capullos. Quiero capullos. Venga, sí. Mucha fruta. Venga. Quiero capullos. Dame capullos. Los capullos son míos. Quiero un montón de capullos. Fruta gomi gomi. O gomu gomu. Que aquí no me dan capullos, ¿no? Vamos a probar otro tipo de árbol. A ver. Este árbol. Es como este. Y ese también. Bueno, hay que probar suerte. Venga. Si no, ¿de qué? Ojo. ¿Una billota? Ojo. Miel. Aquí, aquí. Aquí me dan cosas. Aquí me dan... ¡Eh, eh, eh! He visto un par de capullos, seguro. Míralo. Dos capullos y después tres. Cera de abeja. Otro capullito más. Vale, 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 vale. Vale, hay que golpear los grandotes estos. Este va a venir bien. Este va a venir bien. Estas piedras de legal. ¡Vamos! Eso es, eso es. Estos son los buenos. Estos son los buenos. Venga. Dame más capullos silvestres. Quiero más, quiero más. Necesito hacer telas. Dame esa seda, oruguitas. Darme esa seda. Vale. Vale. Madera, que nunca está de más. Vamos a pegar a este. A ver si suelta las frutas. O suelta también... Este suelta las frutas. Vale, ya más o menos tenemos distinguido qué tipos de árboles. Por ejemplo, ese del fondo me debería de soltar. Sí, este me debería de soltar. Pues el tipo de árbol debería. Y luego me lo quiere... Sí, sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Vale, esto es bueno, esto es bueno. Como me están dando bastante miel. Cero de abeja. Ok. Esto es bueno. Ya medio distinguir qué tipo de árboles te dan, qué cosas, es bueno. Luego se me olvidará, ¿sabes? ¿Y este qué es mitad y mitad? ¿Qué me da? Este también, ¿verdad? Perfecto. Vale, los que están así con las raíces más separadas y son un poquito más gordos son los que te dan los capullos, la miel y todo esto. Vale, 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 vale. ¡Vamos! ¿Cuántos capullitos tengo? Dale. Tengo 11. No me acuerdo cuántos me requerían. Uy, una oruguita. Qué suerte. No recuerdo... Ojo, ¿qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Hola, Mike! ¡Hola, Poggy! Tus nombres no pensaron bien a ponerte nombre, ¿verdad, Poggy? ¿Va todo bien? Me preocupa un poco el perro de ese cartel. Solía estar en la plaza central. Todo el mundo le alimentaba. Así que le llamamos Scraps. Y un día desapareció de repente. Ya hace tiempo y no he oído nada. He mirado por todas partes, pero Portia es un lugar grande. ¿Puedes seguirme a buscarlo? Cuanto más ojos mejor, ¿no? Claro, hombre. Gracias, bien. Creo que podemos... Creo que deberíamos empezar preguntando por aquí. Puede que alguien lo haya visto. Vale. Fabrico una espada de bronce, cocino el estofado de pescado y... ¿Y qué pregunta? ¿Así un poco agrosomodo, así? En plan... ¿Has visto un perro? No has visto un perro. ¿Vosotros estáis en todos los lados? A ver... ¡Hola! ¿Has visto un perro? Ya. Bien. Correcto. Eres una enfermera, ¿verdad? Y menudo trajecillo me llevas, ¿eh? ¡Menudo escotazo! Bueno, vamos a ver. Que venimos a lo que venimos. Oye, hija. ¿Has visto un perro? ¡Ay, espera, que tú la buscas! Venga, hombre, vámonos. Ojo. Ojo, Porkis. Ojo, Porkis. Ah, este es QQ. Este es el cerdito de los que hacen las empecciones. Parece que han tardado un ladrón en casa. ¿Qué es asunto tuyo? ¿What? ¡Hey! ¡Hola! La gente deportiva es muy simple. Que no veis un perro, ¿no? ¡Adiós! Bueno, ya aparecerá el perro, ¿vale? Sin más. Bueno, ya hablaremos del perro. Eh, aquí. Remington, si ves a un perro me avisas, colega. Lo siento. Hace tiempo que no había scrap. Solía morder mis zapatos. Sam y Arlo pueden haberlo visto durante sus patrullas. Y si les preguntas a ellos... ¡Perfecto! Tío, listo, que me responde. ¿Se cuesta un par de zapatos de viejo? ¿Lo habrá tirado Sam? Dijo que olía mal. No sé, suele ser irrelevante. De nueve a... ¡Ay, madre mía! ¡Madre mía! Bueno, lo bueno es que ya tenemos el inventario prácticamente lleno. Con lo cual, como está cerrado, podemos volver a casa tranquilamente. Me vengo por aquí por si veo a uno de los otros dos miembros del club. De los de... Te aseguro tu ciudad porque yo lo valgo. ¡Vamos! ¡Por aquí no veo a nadie! Hay ladrones, eh. Hay ladrones. Bueno, 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 bueno. Pero aquí hay ladrones por todos lados. Se llevan su libro, se llevan la bici. Es como un casino. Bueno, estoy aquí. ¡Hola, Nora! Me dio... Me dio... Me dio... Sí, me pregunto por un perro, macho. Bueno, por aquí suele pasar... Suele pasar. Bueno, vamos a vaciar el inventario. ¡Hop! ¡Hop! A ver, organizamos todo. Sí. Y tengo que hacer otro cofre, tío. O sea, es que no puedo con mi vida. A ver, aquí podemos meter... Esto, por ejemplo. Es que está topetado y de las plantas quiero obtener lo que son plantas, sin más. Tres de tres. Metemos el producto de madera. Metemos madera. Ok. Y ordenamos para que se guarde. Perfecto. ¡Madre mía, cómo va esto! Necesitaba hacer de estas. Eran 20. Tengo... 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 Tengo 13. Son siete más. Seis, cinco, cuatro más. Vale, ¿no? Se supone que ahora hay siete. Vale, perfecto. Para las veinte. Ok. Y luego la pasta que ya la tengo. Y mañana por la mañana... Pues vamos a lo que vamos. Vale, inventario... Ya más vacío. Aunque sea solo un poco. Podría ampliarlo también. En plan de desbloquear por 600 monedas. Pero bueno, de momento no me hace falta así estrictamente. Personajes que... Ah, un punto de habilidad. Venga, pues... Puedo coger alguno de estos, ¿verdad? Podría de recogida de práctica. Minera, vivaz. La energía aumenta un 2%. Bueno, no sé. Es que como no sé cuántos niveles se pueden llegar a tener. La defensa aumenta un 15%. Esto que nos va a dar más experiencia. Cuanto más experiencia tengamos, más rápido, pues más subimos. Ok. Bueno, pues vamos a irnos a la cama. Y mañana tenemos que... Mejorar esto. Buscar a un perro. Conseguir hacerle la espada a... A Diyango. Tenemos que ir a hablar... Uf, un montón de cosas. Ya si eso... Mañana empezamos con las tareas. Madre mía. Venga, a dormir, crack. Despierta, campeón. Que un nuevo día amanece. Vamos para fuera. Iba a decir una burrada, pero mejor no la digo. Vamos a ver. A ver, que tenemos mogollón de cosas para hacer. En primer lugar recogemos la madera. Lista. La tenemos. Comprobamos. Tenemos 20. Tenemos 20. Las piezas viejas. ¿Las tienes? No las tienes. ¿Por qué? Porque al guardarlo todo, se han guardado. Vale. Eran 5. A ver, mesa de trabajo. 5 piezas viejas. Comprobamos. Piezas viejas. Perfecto. Vale. La madera y las piezas viejas. Se pueden usar para fabricar decoraciones. Menudo botín. Vale. Esto por un lado. Entonces. Nos vamos. Vale. Hay que seguir preguntando a la gente. ¿Dónde están? ¿Dónde está el perrete? Pero antes. A las 8 de la mañana. ¿En serio, tío? Vamos a preguntarle. Espera, 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 Higgins. Higgins. Eres un... Bueno, me voy a callar. ¿Qué es eso? El tiempo es dinero. Es que hace dinero y tiene estos días. Es que... Es que... Ah, y las telas. Las telas, las telas, las telas. Por Dios, por Dios, por Dios. Vamos a poner a hacer las telas. Que se me olvida. Pero bueno, pero bueno. Aunque sea para que las entregamos al final del día. A ver. Las telas. 5 telas. Tengo para hacer 4. Bueno, pues vete haciendo 4. Que son 6 horas. Y necesito 3 capullos silvestres más. 3 más, ¿no? Vale, pues yo creo que de aquí los podemos sacar. Venga. A ver. Ahí van cayendo. Ahí van cayendo. Necesito 3 más. Creo que ya he visto. 1. 2. Vamos. A ver, un tercero. Un tercero. Dame un tercero, papi. Venga. Dámelo. Si lo estás deseando. Pues no, no lo estás deseando. Vale, vamos a golpear a este. Venga. Ahí, buh. Me han tirado dos del tirón. Venga, pues termino de tirar de este árbol. Y con las mismas nos vamos... A ver si nos pueden decir algo para espantar a los murciélagos. A los pandiélagos estos. Que ya han abierto. Ya son las 9. Y ya no se pueden tirar más. Perfecto. Vale. Ole. Venga, vamos ahí. Como, como controlo el inventario ya, eh. He metido la caña de pesca que no me gusta. Y ordenamos. Venga. Vamos. Venga, último sprint y para adentro. Vale, a ver qué nos tienen que contar hoy. ¿Puedes ayunarnos con los pandiélagos ahora? ¿Algo para detener una plaga de pandiélagos? No sé, directora, ¿sabes algo de lo que pueda parar a un bus? ¿Pandélago? Mi espada lo hace. Claro que sí. Los pandiélagos son muy sensibles al sonido. Si construyes algo que amplifique el sonido para asustar a esos... Pobrecitos en un santiago, eh. Vale. So, a boombox. Vale, ¿un estéreo? A ver, se me ocurren dos diseños. Uno muy simple que hace mucho ruido, pero es tan fácil de fabricar. Y otro que es algo más complicado, pero que puede reproducir música. No sé qué efecto tendrá en los pandélagos. Así que tú decides. Diagrama de altavoz. Radiocasete. ¿No vamos a lo fácil o a lo complicado? Quiero los dos. Ah, quiero los dos, claro. Ah, para eso creo que necesitaremos ocho discos de datos para esto. Pues voy a por los discos porque no tengo ninguno aquí, ¿no? Ah, sí, tengo trece. ¡Hala, toma! ¿Lo tienes? ¡Gracias! ¿Lo tienes? ¡Genial! ¿Vamos a tratar un rato de analizar los datos? Oh, no. Desde que construyas el transporte de DD, necesitas algo que se llama un pequeño motor. Es la máquina que mueve vuestros coches y hace volar a algunos aviones. Ya no sabemos cómo fabricarlos, así que tenemos que conseguirlos en las ruinas. Vale, el problema es que no están ahí esperando a ver los escabes, sino dentro de los robots antiguos que aún van por las ruinas. Solo podemos conseguir estas piezas como botín de los robots. Se llaman ruinas peligrosas. Hay una ruina peligrosa al este de la ciudad. Es una zona que llamamos el páramo colapsado. El páramo es bastante peligroso, así que está vallado. Ya está por allí, tranquila Petra. Sé que te preocupas por mí, pero no pasa nada. Y nos vamos. No enredo más. ¡Nos vamos! Vale, tengo que seguir buscando al perrillo. Tengo que ir a mejorar el taller. Vale, vamos a ver. Entonces, mira, el Oax este siempre anda por ahí dando vueltas. Lo mismo lo ha visto. ¡Papá oso! Pasa calor con ese pelaje de verano. Pero es demasiado orgulloso como para contárselo. Espero poder ayudarlo. ¿Y tú qué haces aquí, Higgins? ¡Vete, competencia! ¡Te aplastaré! ¡Ah! Este es el taller de Higgins. Menudas máquinas tiene. El Higgins este. Pues no va a pillar. La verdad es cuando me ponga las pilas. A ver, a ver... ¡Ruso! ¿Ha visto un perro? Sí, sí. ¿Te das cuenta de que se termina de construir el puente? Sí, pero no has visto un perro. Un perrete, un perrete. Voy a tener que ir arriba a preguntar. A la oficina de los campalaches estos. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer la ampliación que tenemos pendiente. ¡Hola! Hola, Albert. ¿Has visto un perro? Pero hay muchísimas chicas guapas. No sé por cuál decidirme. Yo ya tengo un par ahí en mente. Ya veremos. A ver. Vale, catálogo. Vamos con el catálogo. 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 Vamos con el catálogo. De verdad. Mejorar. Y puedo hacer todo esto. Que se me va la voz. El tendedero para desusecar. ¿Esto qué era? Mesita de café oscura. Uy. Puedo poner luces. Arir a un muro. Para eliminar una zona pequeña. Y la caña de pesca nueva. Las espadas. Ya puede picar cosas tochas. El hacha más 180 de ataque. 45. Ataque 90. Ataque 60. Ataque 180. Hacha de hierro. Y ataque 180. O sea, es que... El hacha y el pico. Las espadas no valen para nada. Daño de crítico 50%. Ataque 90. 50%. Pero es que... 90 más 50. Pues sí, pero que uff. Uff. Uy, está eso. 180 y 180. Está rotísimo esto. Esto está rotísimo. Bueno, ¿y qué más podemos hacer? Asiento, ¿no? Para individual. El otro. Las aspas para la trituradora. Venga. Confirmamos. Confirmamos. Tabla, tabla, tal. 2000. Confirmamos. Ojo. Sí, sí. En el mismo sitio. No lo muevas. Vale. Lo tenemos. Y con la estación, ¿qué nos deja? Se pueden asambrar estructuras intermedias. Ajá. Vale. Y el gallinero. Necesito los lingotes de hierro. Las cuerdas ya las tengo. Los tablones se hacen fácil. Así que necesito las barras de hierro. Ok. Pues ya tenemos una mejora hecha. Nos falta el día de hoy encontrar al perro. Y con eso... Eh, mira por dónde vas. Eso me ha dicho a que te reviento. Que yo soy muy chungo, ¿eh? Que yo me quito el sombrero y... Y no te digo lo que he estado con él. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a buscar al... Al perranga nuestro. A ver, Scrap. Si no te he visto en mi vida, Scrap. Un perro dice y no lo he visto en mi vida. Esto... Te voy a tirar por aquí. Subir por aquí. Y... Vamos. Vale. Y estoy aquí. Perfecto. Esta es la clínica. A ver si aquí hay alguien. Hola. ¿Hay alguien? No. Pues no, a ver. No hay ni el tanto. Nada. Aquí no hay nadie. Y esto era 50 de no sé qué. 60 de no sé cuánto. Esto me da bastante pasta, ¿eh? También tengo tío. 251, 251, 281, 282, 251 por 40. ¿Y haremos algún reto de estos? De momento, estamos buscando un perrete. Scrap. ¿Dónde estás, Scrap? ¿Dónde podrá estar Scrap? A ver si en el mapa me salen los puntos azules. A ver... No me dice quién es quién. Centro de investigación. Iglesia de la luz hay gente. Aquí hay más gente. Aquí están estos dos. Pero no me dice quién es quién, ¿no? Aquí tengo otros dos personajes. Otro está aquí. Otro aquí. Vale, hay uno aquí a mi derecha del todo. Vamos a ver quién es. A ver, a ver, a ver quién es. Va por ahí. Sí, vale. Es uno de los que buscamos. Perfecto. Espera, Crack. Arlo, calma. Me pareció escuchar ladridos mientras patrullaba por el páramo colapsado. Fui a mirar, pero no encontré nada. ¿Y si vas a echarle un vistazo? ¿Al páramo colapsado? Pues nos colapsamos en el páramo. Vale, hay que bajar para abajo. Y entrar por la puerta. Ok. A ver si encontramos al perrete. La camutada ha sido con todos los bicharracos que hay ahí al páramo ese. A ver. Si salto. No, me deja, no. Bueno, pasa. Tío, pa' dentro. A ver, un perrete. Busco un perrete. Allí no hay nadie. Allí hay algo rosa. No será eso rosa al perro, ¿no? ¿En serio es eso rosa al perro? What the fuck? ¿Es como un bambú? Ah, no. Es un flurpee. ¿Ah, que estoy llorando? Espera, 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 espera. Que me pongo en situación. Un momento. A ver. Un momento, ¿eh? Un momento, por favor. Vamos a sacar al flurpee este. Ojo. 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 Espérate porque... He parado de atacarle. No sé por qué, sinceramente. Porque no se llama Scrap. Se llama Flurpee. Y me ha quitado 198, 198, 198. Vamos, que he flipado. He flipado. O sea, que el Flurpee debe ser como el megaboss de ahí, ¿no? Claro, ahora tengo yo una movidita. Mi movidita es la siguiente, que he perdido. Tengo que volver a hablar con alguien. Todo está guay. No lo sé. En principio parece todo normal, ¿no? A ver, ¿la actualización se ha hecho? No, la actualización no se ha hecho. O sea, que el día de hoy es como si no hubiésemos hecho nada. ¿O cómo va la historia? Tengo la madera. Y las piezas viejas. A ver. Ahora sí, tengo la madera. Cogemos las piezas viejas. O sea, que hemos reiniciado el día, ¿no? ¡Bien por mí! Qué grande que soy. Es que no me esperaba yo lo del Fluffy ese que me quitase 25, 25, 25. A partir de ahora, cada bicho raro que vea. Cuidadito con él. Cuidadito con él. Cuidadito con él. Bueno, pues reiniciamos nuestro día. Este fantástico amanecer. De hecho, tengo que buscar al perro todavía, ¿no? Sí, porque aún... Esperamos un poco. A ver, espera. Misiones. Ah, no. Vale. Pregunta por ahí. Ve al centro de investigación. O sea, que todavía tengo que ir al centro de investigación y darle los discos. Ok. Tengo que hacer los cinco de tela. Vaya, hombre. Todo el tiempo que he estado ahí haciendo la tela, nada de nada. Ni plastic, ni plastic. Vaya, por Dios. Bueno. A las ocho, espera. Un segundillo más. O sea, que ahora tengo que volver a recoger los capullos para hacer la tela. Menuda movida. Miro mal que se recogían rápido. Venga, ahora, para adentro. Le hemos dado hasta 10 segundos. De margen a que lleguen. De hecho, el cerdito estaba entrando. Bueno, si amas a vosotros, no lo necesito. A ver, a ver, a ver. A ver, mesa de trabajo. Mejoramos. Confirmamos. Dejamos en su sitio. Y nos largamos. Ok. Esto por aquí. Vale. Ahora tengo que ir al centro de investigación. Y a su vez voy a ir cogiendo capullos. O cojo los capullos. Dejo haciéndose la tela. De hecho, estos árboles me tienen que dar los capullos de seda. A ver si me dejan girarle pataditas. No. Pobre dillango. Está ahí practicando sin su espada. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pillar capullos, capullos, capullos. Y un poquito de madurita. Que como siempre viene muy bien. Ala. Dame esos capullos de seda. Bueno. Esto es como un déjà vu, ¿sabes? Venga. Ahí. La cera. Dame. Necesitamos tres, creo. Dos ya. Sería la suya. Vale. Vamos al siguiente árbol. Que lo teníamos aquí. A ver, a ver, a ver. No me ha dado. Bueno. Me voy a hacer un pozo. ¿Cuántos tengo? Dos. Necesito uno más. Necesito uno más. Uno más para mí. A ver. ¿Dónde viene esta aquí? Ah, esta es tu casa. Uy, hostia. ¿Arbol se puede patear? Menudo arbolaco. A ver. Yo creo que ya tengo todo. Y esta es la casa del oso. Nada más está aquí el colega. ¿Qué pasa, crack? Papagoso. Madre mía. Papagoso. Bueno, vamos a ver. Me vengo aquí rápidamente. Vamos a que nos ponga lo de la investigación. Rápido, rápido. Raudos y veloces. Venga, sí. Sí, sí. Claro, claro. Un montón de cosas. Quiero los dos. Eso es. Toma los discos. Claro que sí. Eres una crack. Muy bien. Nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Este episodio con la tontería de haber pillado se nos va a ir largo también, ¿eh? Se nos va a ir largo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir a casa. Voy a dejar haciéndose las telas. Giggs, te tengo fichado. Ahora sí que vas a ser mío. Vale. Vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa por allí. Y ya de paso cojo un par de capullitos de aquí más. Por si acaso. Que no quiero que me falte nada de seda para hacer las telas. Aquí está el árbol ya de pateado, ¿no? Vale, por supuesto. ¿Y veis esa portería que hay ahí? También la construiremos. Tenía intención de hacerlo hoy, pero visto que se me ha complicado con el tema del perro, lo dejamos para el próximo episodio. Vamos a construir eso también. Ya, ¿eh? Os hago un spoiler ahí. ¡Holo! Madre mía, espera. Que te descentras. Que te descentras. Cinco de tela. Fabricamos. Justo cinco. Siete horas. Mañana por la mañana lo tenemos. Lo entregamos. Y podemos coger otro. ¡Holo! ¿Qué necesito? Espada de bronce. Necesito espada de prácticas. Lingotes. Tip de mejora. Espada de bronce mejorada. Necesito la anterior. Dientes que tengo. Barras que tengo. Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. Luego el hacha de hierro. Que claro, no tengo hierro todavía porque no he podido pillar. No he pillado hierro todavía. Pero pillaremos hierro, pillaremos hierro. Aquí no se puede hacer hierro. Por lo cual, este tampoco es lo mismo. Así soy yo. Aquí evidentemente no. Y aquí tampoco se pueden hacer. Así que será en el horno. Y el horno. A ver, lo teníamos por aquí pendiente. El pipí este. Pues que necesito, bueno, un minimotor. Que creo que ya teníamos uno. Seis de fibra. Tres neumáticos. Un asiento. Oye, pues espérate. Porque lo mismo... Lo voy a ir echando un vistazo. Que lo mismo, lo mismo... Hacemos algo con ello. Bueno, un tanque de agua. Que le dimos uno a la señorita de arriba. La viejecilla. Con lo cual no pasa nada. Las placas de bronce necesitamos cinco. Para hacer el horno. Con el horno, supuestamente, podremos hacer lingotes. Barra de acero. Con la batidora. Pero con la batidora necesito barras de acero. Que es mineral de hierro. Vale. O sea, carbón vegetal. Más mena de hierro. Significa barra de acero. Ok. Bueno, vamos a ir dejando por aquí. Yo me voy investigando a ver que necesitamos estas cosas. Y en el próximo episodio, más novedades. Adiós. Chao, chao. Y en el próximo episodio, más novedades. Adiós. Gracias.